y muchísimas gracias señor que no fue fue dentro del parque eso es alrededor del parque ajá ok mire mire esto y hay gente que dice no nos fuñimos esto se acabó ya esto este es el final de tantos meses perdido bra 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 déme su opinión no sé todos son meses perdidos porque si era para esto si era una cuestión de que cuando nos soltaran todo el mundo rumbo abierta para baile y eso todo alrededor este es un reflejo de lo que pasó en república dominicana porque nada más no fue aquí yo le traje unas imágenes de la de la de la de la ciudad colonial mire esto también entonces eso son los palos guardo eso es tocando los palos y esa es una nueva salve entonces yo le digo a usted señores el coronavirus es una realidad y bueno de la calle 13 me dicen que que hay dos personas la muchacha que hizo la denuncia de zona franca recuerda que yo estaba hablando de eso el jueves o el viernes la tía salió positiva lamentablemente o sea que esto le va a dar a quien tenga que darle pero la gente se lo está buscando porque es una cuestión de que si ahí hay uno contagiado le va a pegar a esa gente pegada entonces para que se hizo cuarentena para que toque de queda para que todo sin nada yo estoy de acuerdo con eso con que con eso con que es una fue una pérdida de tiempo el tú sacrificar un país entero por algo que podía matar a menos de del 10 por ciento como se podía matar a a un 1 un 2 por ciento de la población dominicana entonces tú sacrificas el 100 por ciento de la población lo tranca por meses no hay producción en el mundo la mano fue aquí no no todo el mundo no actúa así que es lo que yo creo miren desde el principio yo he dicho si a usted le dicen al alberto no salga por esta esquina que hay un francotirador y actual que saca la cabeza se la que usted hace no no salgo no usted se va por la otra esquina pero como un perro de ustedes ojalá no salga a 20 kilómetros yo ni al salgo ya usted está fuera en la calle y va a cruzar y le dicen alberto alberto negro ven acá no pase por aquí directo porque hay uno con un con un fusil mauser no hay que por la duda yo voy para casa y no se devuelve se devuelve entonces si le dicen a usted son las personas que tienen situaciones preexistentes y mientras más se da más posiblemente usted cae usted usted reúne y usted gasta los recursos en cuidar aislar a un 20 por ciento de la población no lo gasta para aislar un 100 por ciento